Nicky Nicole reacciona de esta manera en el cierre de su concierto en la arena Movistar. Como ustedes saben, desde hace algunos días, Nicky Nicole estuvo con todo en ese concierto. Y es que lo que estuvo llamando la atención fue al terminar el concierto, en donde ella no se contuvo de la emoción, ella se encontraba admirando a toda la gente, que pues la verdad le tienen demasiado cariño y que ha llegado muy lejos la Nicky Nicole. En verdad que el cariño que le tienen los fans es sorprendente, la aman demasiado y se ve que le tienen demasiado respeto. Así que la Nicky Nicole al momento de ver a toda esta gente, ella pues le dio nostalgia, obviamente le dio mucho sentimiento porque se veía la carita de la Nicky Nicole, como que tenía muchas ganas de llorar, pero son ganas de llorar de felicidad. Ella se siente tan orgullosa por el público que tiene y que además la está rompiendo demasiado. En verdad que la Nicky Nicole siempre lo entrega todo también en sus conciertos. La verdad es que tiene algo muy parecido con Peso Pluma, que Peso Pluma siempre también en todos sus conciertos siempre trata de dar lo mejor, de entregarlo todo en el escenario. Y pues ahí vean la carita que Nicky Nicole estuvo poniendo. La verdad es que se merece todo lo bonito que le está pasando a la Nicky Nicole. Así que los invito a comentar qué opinan al respecto de la reacción de Nicky Nicole, en donde pues se le veían los ojos como que se quería llorar. Obviamente era de la emoción.